¡Suscríbete al canal! Que son las que... Bueno, estas se las copiamos, troco, cuando al principio puso... Estas son las que utilizaré en principio. Pues estas son las que utilizo yo. Quizás estos puntos se podrían poner aquí, para sacar un poquito más de provecho, sobre todo por esto, para aumentar el daño a los campeones que estén bajos de vida. Seguramente venga muy bien. Pero lo importante es esto de aquí, ¿vale? Como ya veis, la maestría de sed de sangre del Señor de la Guerra, una auténtica rotez ahora mismo. Los impactos críticos sanan, es decir, te curan un 15% del daño infligido y te dan un 20% de velocidad de ataque durante 4 segundos. Una auténtica locura. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a probar qué tal se nos da con Tryndamere y como siempre volvemos cuando haya partida. Bueno, pues ya estamos en partida. Una vez más. No sé cuántos intentos he hecho ya de... De empezar. A ver, 8 de ataque, 30 robo de vida... Vamos a empezar esta vez con esto. Y a ver qué sale. Creo que es el tercer intento que hago de... Abre la tabla de puntuaciones, es decir, en el recuadro junto al... Ah, vale, aquí. A ver. Ponemos la música de zona. Y aquí está. Vamos a ponerla. Vamos a aprovecharla. Bueno, pues como había dicho antes, vamos a jugar con Tryndamere. A ver qué tal se nos da esta partida. La verdad es que he tenido bastante mala suerte en las últimas que he intentado grabar. De hecho, esto estoy intentando grabarlo el sábado. Ya no es viernes. Ayer tuve un par de partidas malas, luego me tuve que ir a trabajar, así que ya no me daba tiempo. Y bueno, pues vamos a ver qué sale. Por si acaso, tenemos un Rai Smith, un Kog'Maw en bot, acompañado de DJ Sona. A mí me toca contra Nasus, alias Mátame Nerlio, luego te vas a comer los mocos, personaje de top. Así que voy a tener que intentar jugar agresivo, algo que, como bien sabréis, no sé hacer. Pero para nada, ¿eh? Ya os digo yo que no. Dos maestros y en la jungla, uno con Fervor, y el otro con la maestría de los críticos. No sé, la verdad no sé. No sé muy bien qué decir. Vamos a plantar aquí un ward por si acaso. Que, por cierto, ya tengo los de la temporada 5. No son los últimos, me quedan unos cuantos puntos y tal de conseguirlos, pero bueno, es lo que hay. Empezamos con la Q, con Trindamer, y vamos a ello. Vamos a empezar a intentar... No sé muy bien cómo narices castigan a Asus sin... Gracias, Trindamer, chote. ¿Cómo se castiga a Asus con un Trindamer? Me explico. Lo que no quiero es que los niños me peguen a mí. Entonces, ¿cómo narices lo hago? ¿Por qué? Hombre, siempre puedo liarme a tortas con él. Vale, mira. Es el momento. Toma. Crítico, crítico. Dos críticos seguidos a nivel 1 con... Es que no tengo ni runas ni nada. No tengo runas ni nada de críticos. Es muy ridículo esto. Y encima me estoy curando. Todavía es nivel 1 el pobre. Bueno, el pobre que le den, ¿sabes? O sea, que yo he venido aquí... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, que se dice, ¿no? He venido aquí a ganar esta partida. Bueno, mientras de fondo tengamos a Sonita. Ahí está. A ver si esta vez no me equivoco, porque en una de las partidas... Soy tan bueno que en una de las partidas... Dale, joder, macho. Bueno, aparte de los fallos que estáis viendo, pero uno detrás de otro. Pero nada, ¿sabes esto, Trindamachote? Dale, el puto minion. Copón. Necesito un... Necesito un... Esa, necesito un crítico para curarme. Ahora. Bien. Un momentito, un momentito. Mierda, ese no lo voy a pillar. Entre otras cosas, por lo menos le voy a acercarme tanto. Toma. Bueno, vamos a meterlo ahí. Bajo. Torre. Nos subimos la Q. Que nos da una pasiva muy interesante. Plantamos un guarda aquí. Por si los maestros. Y... Pizamos los dedos. Ese Nasus de momento está farmando bastante bien bajo torre. Yo estoy pediendo un montón de minions, pero a lo... A lo tonto, la verdad. Entonces, bueno. Trescientos milisegundos. La mejor manera de jugar contra un Nasus es con la... Ya os lo diré yo. Toma, hostia. Toma. Toma. Ya empezamos con esa basura. Ve que me gusta poco. Dale ahí. Tengo que seguir untando la cabeza para... Para evitar que esté tranquilo ahí. Toma. Toma. Exacto. Ahora nos ponemos a pegar como un loco. Un loco ahí. Voy a tirarme una poción. Por aquello de... Bien. Conseguido. Dale, dale, dale. Esa es. Criticaso. Toma. Ese crítico. Este pago cancela más autoataques que yo. Toma. Toma. Toma ahí. Más Q. Toma ahí. Ven, ven, machote. Ven, ven. Uy. Vale, a este. Esa es. Se va a acercar. Se va a acercar. Se va a acercar y cuando se acerque... Toma. No, no. Bien. Decir que estoy un poco frío, ¿eh? Que no juego desde... Toma. Estoy un pelín frío, ¿eh? Vale, vamos a ir con cuidado. No está Carthus. Nos vemos al maestro allí. Ay, aún así el Nasus te está farmando muy bien. Y su maestro allí se lleva la first block de nuestra zona. Siempre. De hecho, cuando juego una zona con la skin, siempre, siempre, siempre ha sido... Ha sido una mala zona realmente. Toma, hostia. Toma, critico ahí. ¿Cómo te quedas? Eh, menos... Menos las que me encuentro en Rankeds. Que me encontraba dos DJs son en Rankeds. Eh... Y la verdad es que fue... Fue brutal. Una de las dos me ganó la línea ya sola. O sea, estaba jugando yo de ADC. Y una de las dos zonas me ganó la línea. Ella, ella, literalmente. Yo no hice nada. Porque ya sabéis que yo, como ADC, pues como que no. Entonces... Esa zona, ella sola, ganó la línea. Y... Y la otra... Eh... Acaba ayudándome a no perderla. Empezó súper agresivo. Cuando súper bien. Como tienes que jugar con zona y tal. Toma. Toma. Y... Vale, vale. Eso es, eso es. Gasta, gasta, machote. Gasta ahí. Y yo necesito un crítico. Para curarme. Un crítico ahí. Esa es. Esos críticos ricos ahí. Toma. Y toma. Y es que me curo, me curo con el crítico. Es ridículo. Eh... Nasus ya no tiene la poción. O sea que... Y yo sigo aquí... Hombre, en el fondo... ¡Uuuh! ¿Por qué me sigue haciendo daño? Porque estoy fuera y me sigue haciendo daño. Se te había tirado la mierda esa para... No sé. No sé, no sé. Ya os digo. No... No, 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 no. Me voy a tirar esto. Me voy a curarme un poquito. Voy a tener que recargar ahora la furia. Como el que dice. Él va a pulsear ahora, eh. Atento. Porque tiene... No, no, no. Toda la línea de minions a... Es decir, tiene más minions de los que disparan de lejos. Entonces, ahora se le va a pulsear la línea. Dale un crítico ahí. Exacto. La putada es que siendo un Asus... Se cura. Se cura pegando. Entonces, es un... Me. A ver. No. Porque siempre los dejo a uno de vida. Es... Uy. Uy. Qué mal rollo me ha dado eso, tú. Bueno. Vamos a seguir aquí pegando autoataques a distro y siniestro. Y cada vez que salga crítico, pues nos curaremos un poquito, ¿no? ¿No? No. Eh, parece que lo han cambiado ya. Jeje. Bien hecho, el Asus, machete. Y de segundas, pues me voy a subir este. Venga. Why not. Toma. Sigamos a lo nuestro. Que es farmear un poquito más. Lo dicho, 3-0. Para empezar. Pero yo lo que quería... Ah, mira. Viene el maestro allí. Bien hecho, compañero. Antes de que se vaya base y compre y... Eh, vamos a pegarnos con él. Bien hecho, compañero. Bien hecho. No tengo todavía objetos ni nada, así que es normal que no pegue mucho. Pero ese Darius tampoco, así que es normal que tampoco... Ese Nasus, perdón, tampoco. Normal que tampoco pegue mucho. Eh, vamos a hacernos esto. Botas. Y no llego para nada más. Y no llego para nada más. Así que voy a hacerme esto de aquí. Para conseguir un poquito más de crítico y tal. Otra poción. Y nos vamos. No tengo teleport. Sí, quizás esto esté mal hecho, pero... Venga, vamos para allá. Olé, olé, olé. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Quería escribir... Quería escribir, pero... Por algún motivo que no alcanzo a entender... No se ha apretado el Ender. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias, League of Legends. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Me acabas de costar la última. Llegamos tarde, por supuesto. Se lo dejamos a zona. Podríamos intentar el dragón, ya que estamos todos aquí. Voy a intentar no... A ver... ¿Creéis que me lo hago al kartus? No, porque no tengo ulti. ¡Yuhuu! Hasta luego, pringao. ¡Buah! Qué dolor de huevos el kartus, tú. Vamos para allá. 40 segundos para la ulti. Quería pedirle al Maestro Yi que me cubrieran top. Bien, bien, bien. ¡Eh, eh, eh! Se mueve. Maestro Yi. Bueno. A ver, al parecer Maestro Yi tenía cosas más importantes que hacer. Salimos de aquí. Salimos de ahí. Salir de esta cosa siempre. A ver, ¿quién no ha jugado contra Nasus? Pero salir. O sea, cuando tira esa mierda, fuera. Fuera enseguida, porque... Es un... No solo te va haciendo daño mágico, además. Que nadie se hace nada. Muy poca gente se hace resistencia mágica contra Nasus. Bueno, nos curamos un poquito. Se han llevado a Rise por en medio, por delante, que diga. Y... Anda, fíjate. 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 Vale, bien, 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 bien. Aparte te reduce la armadura. Entonces, pegarse contra Nasus ahí dentro... Prácticamente es morir. Porque te está quitando armadura. Así que te puede pegar más con la Q. Y... Toma. Vale. De momento puedo ganarle a push. O sea, de momento puedo meterle bajo torre si quiero. ¿Qué me costaría subir esto a...? Vale, 550. 550. Eso son... 1100. Vale, pues sí, tengo los ítems que quiero ya. Así que... Vamos a intentar... Pusearle esto. Salir de aquí, como siempre. Nunca, nunca pegarse ahí con Nasus. Nunca. Es muy mala idea. No me voy a pegar contigo ahí, compañero. No olvídate. Como ya he dicho, nunca hay que pegarse ahí. Bueno, parece que la partida nos pinta mal, por lo que se ve. Así que... Simplemente quería mostraros un poco el tema... Lo que viene a ser el abuso de la maestría esta del crítico. Voy a ir para base. Porque tengo ya los ítems que quiero comprarme. Y estoy aquí perdiendo el tiempo. Básicamente. Y luego volvemos. 100, 112. Una asistencia... Bueno. Bueno. Tengo esto, tengo esto. Vamos a comprar esta de aquí. Tenemos ya el static. Tenemos casi las... Botas. Subidas. Ya. Y... Anda, no asusten un ping. Esto no lo había visto. Y poco más. Eh... Pfff. Madre mía. Tres muertes el cartus. Cuatro muertes el maestro Yi. Esto va a ser divertidísimo. Ya veréis. Qué bien nos lo pasamos. Cuando se junten y... Cuando el maestro Yi se empiece a... Ya veréis, ya. Toma. 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 Sal de ahí. No tiene maná. No tiene maná. No tiene maná. No tiene maná. No. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no da igual. Voy a plantar el ward. Overhear. Por si acaso. La puta es que ahora me va a pushear. Caiga quien caiga. Ya, ya, ya. Voy a esperarme. Voy a esperarme. Andro. Toma. 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 ¿Qué tú? Easy. Easy. Bueno, maestro Yi, ¿te has dado cuenta de que las dos veces que has venido hemos acabado matando al Nasus? ¿Deberías venir más? Vale, vamos hasta aquí. Vamos hasta ahí, Yi. Vamos hasta ahí. Vamos a ir pa'lante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer lo que os dé la gana. Pero si podemos tirar de dos torres al Nasus y olvidarnos de él un rato. Creo, creo que será bastante worth. Así que venga, a full. Nasus sale ahora. Entre maestro Yi y yo. Esto deberíamos tirarlo. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Y ahora le damos a él. Vete, 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 vete. Oh, yeah. Oh, qué bien lo acaba de hacer ahí el maestro Yi, tú. Qué bien lo acaba de hacer ahí el maestro Yi, tú. Si os habéis fijado, ha ido directamente a por él. Porque sabía que a mí no me iba a matar, que tengo la ulti. Entonces, cuando se ha visto... ¿Cómo se dice esto? Cuando se ha visto que le iba a matar, el Yi se ha tirado la W. Para curarse y recibir menos. Ha estado muy, muy bien, por su parte. Vamos, vamos, vamos. Uh, qué putada. Yo me hubiera podido pillar. Yo me hubiera podido pillar... El... ¿Cómo se llama? ¿La ulti de bardo? Me lo hubiera podido comer. Un poquito, ¿no? Vale, vamos a por el espadón. Botas. Y en nada salimos. Porque si os fijáis, no tengo daño para matar a este pavo. No puedo. No le echo ni cosquillas, básicamente. Vamos a por torres. Vamos a apretar, vamos a apretar. Dejamos el farm a Raiz. Pero el Nasus va a estar ahí en top bastante cómodo. Así que nuestro objetivo ahora mismo debería ser quedarnos con todas las torres que pudiéramos. Pushear, básicamente. Y, pues, eso. Conseguir torres mientras Nasus no esté. ¿Hay aquí un red? No. No, no, no. No hay red. No hay esa. No hay esa. Uh, tengo la ulti. Justo, justo. Déjame curarme. De un toño. Uy. Vamos allá, vamos allá. Hay que tirar, hay que tirar. Si el Maestro allí consigue defender, nosotros tiramos. This shit. This shit. This shit. No. Uf. Buena torre. Buah. Lo conseguimos. Muy bien. Ahora voy. Ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Uf. Uf. No tenía muy claro, no tenía muy claro realmente hasta dónde podía llegar. Pero voy a hacerme esto porque voy a tener que salir disparado más de una. Ay, mierda, ya no son 7.30, es verdad. Y, bueno, ahora tenemos aquí al señor Nasus totalmente a su rollo. A ver, con el corazón helado dudo mucho que pueda hacer algo contra él ahora mismo. Va a estar bastante, bastante complicado. No me puedo fiar de mi equipo en esta partida. Coño, mi Dios. Y yo sigo sin... Vamos, 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 vamos. Yo sigo sin... Sin este, sin... 3, 4, 2. Sigo sin ulti. Vale, vamos a acabar de subirnos esta mierda. Y vamos a movernos. Tirao, gente. Tirao, gente. Care everywhere. Que no hay nadie en el mapa. No se está reaccionando el Nasus, ¿verdad? Ah, joder. Me asusta un poco, la verdad. Sona, podrías ayudar a Kog'Maw. Y esas cosillas. No sé. Hacer esas cosas que hacen los supports. Ah, por supuesto. Rise es español. El más mejor se llama. O sea, que era de esperar que estuviera flameando basto y esas cosas. Porque es lo que solemos hacer los españoles. No lo voy a negar. Somos bastante flamers. Venga, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Wait for me, wait for me, que voy. Wait for me, que voy. Vamos, 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 vamos. Se intentó girar. ¡Oh, lol! Buen flash, Nasus. Nice, su flasho. Andai, salde ahí, compañero. Y ahí estamos. Kog'Maw, Kog'Maw. Necesitamos a Kog'Maw. Venga, ya. Me reviento a ti, put... No. Dime que por lo menos matará. El Yi solo se hace a Rise. Y yo solo no puedo con ellos. Porque me están tirando todos los puñeteros extenuar que tienen en la cara. Vamos a acabar de pillarnos esto. Para por lo menos poder meter un pequeño slow. Porque si no, no pillo. El Lucian se me escapa siempre. Pero... Gente, quiero decir. Que sois... Tres pa' uno, por favor. Que el Nasus está muerto. No podemos perder teamfights cuando Nasus muere. No puede ser que el maestro Yi pueda cargarse a Rise. Con estos dos al lado. Con estos tres al lado. Y yo no pueda con Lucian. No, no me cabe, no me cabe. Voy pa' acá. Vale, Nasus en top. Bardo que ahí va a guardear Nashor. ¿A guardearlo? Sí, sí, sí. Vale, menos mal. Qué susto, tío. Bien, Kog'Maw que viene pa' acá. Vamos a meterle un par de doñas al bicho este. Se lo dejo a Kog'Maw. Kog'Maw se ha hecho... Se ha hecho el Guinsoo. Madre de Dios. ¿Tenemos algún dragón? No. Bueno. Como siempre. No, hola live. Todos vivos. No, 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 no. No, no. Están todos vivos. Yo no iría. No. 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 En serio, Ryze, en serio. Bueno, pues nada. Vamos a ello. Vamos a hacerle caso al Ryze. A ver qué sale, venga. Cuídate. ¡Ustras! No muero, no muero. Mal por culo. Salir de ahí. Salir de ahí. Salir de ahí. Bueno. Hemos tenido suerte porque ha venido el Carthus en plan YOLO. Y bueno. Por ahí, digamos que nos hemos podido salvar. Pero... Buah. No llego. No puedo frenar ese pavo, tío. No puedo frenar ese pavo. Y la puta de todo esto es que mirar al Nasus. ¿Mientras nosotros hacemos el imbécil? Él está consiguiendo cargas de su Q. Digo, madre mía, el Kognautu. Es lo que está metiendo ahí. Voy a por Nasus. Nivel 14 los dos, eh. Ojito, cuidado. Y no tengo ulti. Buah. Esto puede ser una... Esto puede ser una muy mala idea. Y encima sin flash. ¡Oh, oh! Y and on pink. Venga. Vamos a farmear un poco más. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Exacto. Venga. Eso es. Duro. Duro ahí. Vamos. Con un par. Con un par, coñe. Y ahora, pues nos volve... Bueno, no. Voy a apretar un poquito más por aquí. Es que presionarle a un Nasus... Me parece un poco estúpido. Así que me voy a volver para allá. O sea, porque cuanto más le acerque yo la línea a él... Más terreno va a tener para farmearse al volver. Entonces, como que no... ¿Tengo ya el filo? No, aún no. Not yet. Esto... Y, compañero. O sea, yo te estoy defendiendo y todo lo que tú quieras, pero... Tronco. No estás nunca en las putas teamfights, macho. Vale. Con cuidado, con cuidado. La puta es que... Ese Lucian lo está haciendo bastante bien. No lo voy a negar. Vámonos. Lucian lo está haciendo bastante bien. Y... Yo no... No... Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, o no? O sea, ¿dónde vas? Sal de ahí. Yo no iría. Yo no iría porque faltan cosmo y... O sea, es que el G se está haciendo las brujas. O sea, los pájaros estos. No podemos entrar ahora. Venga. Y ya está. Que ha muerto. Sona. Bien hecho. Sal de ahí, G. Sal de ahí. Vamos. Vamos, Cogni. No, 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 no. No, 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 no. Mirad a este, mirad a este, mirad a este. Nos va a hacer un hijo. Vamos, vamos a correr. A correr. ¿Por qué no corro? Porque estoy ralentizado. Buah, menuda hostia. Le acaban de caer. Bueno. Y así es como un Asus igual a las Tornas, realmente. ¿Podemos intentar un Nashor ahora? Podemos intentarlo. No sé si es la mejor idea, ni nada por el estilo, pero... Se puede intentar. Pero no vengáis aquí, hombre. Si aquí no hay nada que hacer, ya. ¿No ves que a este ya lo he tirado yo de aquí? Hacer algo, por favor. No, no, cangrejo no te lo vas a llevar ni de coño. Hostia, que vienen. Corran. ¡Ugh! Joder. No, pero necesitamos que esté todo el mundo aquí. Bueno. Es que el G, G, gíbete a base, gíbete a base, gíbete a base. Gíbete a base, que te va a matar el Carthus, compañero. Supongo que te va a matar el Carthus, no sé. En fin, vamos a intentar. Ojo al Rise, ojo al Rise, ahí. No, bajo torno. Bien hecho, Kog'Maw. Podemos intentarlo. Un poco me he curado, ¿no? Podemos intentarlo, si queréis. Si quieren, pero no me fío. Vamos a Dracke, vamos a Dracke. Sale en nada. Y es un objetivo que podemos pillar ahora mismo. ¿Cómo no? Me he olvidado de... De apagarme el móvil y esas cosillas que suele hacerse. Ya sabéis cómo va el tema. Bueno, hoja del Rey. Últimas palabras. Pues nada, venga, vamos. Vamos, para allá, vamos, para allá. Pero tenemos que ir todos, todos, todos. Porque si vamos solo dos... Eso pega un poquito, colegas. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ojo, que seguimos por debajo en kills. O sea, seguimos por debajo en multes. Venga, vamos a ello. Uy, lo que está quedando el bicho este. Kog'Maw, por favor. Lo bueno es eso. Como estamos Maestro Yi y yo, esta mierda cae. Pasta el curio. A ver, no llego, pero esto sí. Ahora vamos. No, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso el Yi? ¿Por qué? No tiene sentido. Qué manera más tonta de desperdiciar el Nashor. Pero, pero, súper estúpido, ¿eh? No sé. Llego tarde. Vale, a ver. Necesito gente que me tire esos minions ahí. Ahora entran los nuestros. Muérete, puta. Y si no, vete de aquí. ¿No? Dale, 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 Fraser. Voy a pushear por arriba, venga. Ahí got TP, ok. Tenemos un Rise con teleport. Tenemos un Warlock bien puesto, por si acaso. Tenemos minions para ir limpiando. Dale, Toño. ¿Por qué todavía no me hago a los minions de una Toño? Qué clase de Trindamer manco de los jóvenes soy. En fin. Sigamos. 21-20. Seguimos por detrás en quince a todo esto, ¿eh? Ojito. O sea que no es que estén... Uy, 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 uy. Madre lo que me viene. Voy a por la hoja del Rey ahora siguiente. Del tirón, además. Vale. Tengo que hacerse las últimas palabras. Que hasta donde yo sé... Se hacía con el... De este... Sí, aquí está. Pico y del tirón para arriba. Pues nada, vámonos. Sí, porque fijaros. Kogmaw es... O sea, que no se usa ahora mismo. Es casi imposible de matar, ¿eh? O sea... Más que nada me lo voy a hacer por él. Y mi pregunta ahora es... ¿Por qué se están pegando aquí? Mmm. Vale. Cuidado ahí. Vamos a aprovechar para vaquear con el bujo del Nashor. Tengo el pico. Vale, vamos. Uy. No, no, no. No, no, no te tires ahí, hombre. No te tires ahí. No te tires ahí. No había nada de presión por ninguna otra línea. Era imposible que tirara en la torre. Bueno. Tengo que seguir apretando. Voy a apretar yo por aquí arriba. Puseando ahí a full todo lo que podamos. Limpiando más que nada la línea. A ver. Yo tengo la mala... La mala suerte. Entre comillas. Bien hecho allí. Bien hecho allí. Tengo la mala suerte, entre comillas, de... Que... Ah, qué lástima. De que me están tirando a mí el... El extenuar cada vez que me ven. O sea, es... Anda, un tríndame. Pum, extenuar. Y... La verdad es que eso toca un poquito la moral. Porque me baja muchísimo, muchísimo. La velocidad de ataque, la velocidad de movimiento, el daño... O sea, estoy bastante... Bastante fucker, que se dice. Pero... Ahí está. Sabía, sabía que iba a venir alguien. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vamos a por este, mierdas. Que está ahí todo solito. No. Yo paso por aquí, en plan ninja. ¿Cuánto falta para el Rack? Un minuto. Voy a plantar un guarda aquí. Por si las... Por si las moscas. Doy el saltito que acompañará Kogma. Vamos, Kogma, vamos, vamos. No me dejes solo, Kogma. Compañero del alma. Compañero de mi corazón. Pero esta línea la puseo yo. Con un par. Ahora verás. Qué risas. Coño, el maestro Yi. Está esperando a Kogma, ¿eh? Qué ratilla. Está mal. Qué ratilla el maestro Yi ahí, esperando al Kogma. Madre mía. Y ahora vienen más. Ok. Voy a intentar hacerme el cangrejo. Por si acaso tenemos que hacernos el dragón luego. Pues siempre viene bien, ¿no? Y me gustaría... Toma y toma. No, ya se están pegando. Ya se están pegando, ya se están pegando. Corre, Rize, corre. No, Rize no puede. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, Kogmi, vámonos. ¿Por qué el Rise nivel 15 se pega con el Kartus nivel 17? Es un... Es como un chiste, ¿no? ¿Por qué cruza la araña la carretera? Pues algo así. Es algo así. No tiene mucho sentido. ¡Shit! ¡Ja, ja! Toma, 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 toma. ¡Buah! ¿Quién puede parar a un Tryndamere y a un Maestro Yi? Con no sé cuántas mil kills. Poca gente. Poca gente, ya os lo digo yo. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. All bot, all bot. ¿Vamos todos juntos? Joder, no sé. Mi equipo se dispersa. Se dispersa mucho. Y ojo, que todavía no tengo las últimas palabras. Cuidado con eso. Claro que sí. Si vamos por abajo, tiramos la torre. Y luego siempre podemos rotar a tirar el inhibidor. Vamos, Kogmo. Que tú y yo nos lo hacemos, compañero. Ven conmigo, bichito de mi corasado. Mira, mira. Realmente me da un poco de vergüenza ajena jugar esto. O sea, no lo voy a negar. Me da bastante vergüenza. Porque es que no requiere ninguna skill. Jugar con... Sí, es difícil jugar al principio. Claro que sí, compañero. Por supuesto. Venga. Y ahora sigues. El viento. Tú, que no toques a mí. Corran, weis. ¡Oh, shit! ¡Wii! ¡Wii! ¡Oh, mierda! Me iré a tirar un flash ahí para huir. Vale. Voy a pillarme este. Vida máxima superior a la mía. Sin pensármelo dos veces. Todo el mundo tiene más vida que yo en esta mierda. Fijaros en Nasus. ¡Uy, mierda! No lo veo. No lo veo, no lo veo. Estaba por aquí. Míralo. Nasus, que es uno de los que me preocupa ahora. 2.900. Oye, pues tampoco me saca tanto. Ah, es que tiene nada de menos de vida. Uno y dos ítems más. Bueno, da igual. Probable sería de 50. ¿Sabes? Máximo 500. Pues casi, casi. Lo que me está sacando. Y el tonto puede ser este de 600. 300. No está mal. No está mal. Y ya como último ítem. Los buenos trindamers se compran el filo fantasmal de Jomu. Y de hecho, yo debería hacérmelo también. Porque estoy muriendo muy poco. Y realmente creo que puedo sacarle provecho. Porque si no me hago el ángel guardián. No sé. A mí me gustaría más irme con ángel guardián. Por aquello de que soy malo. ¿Vale? Pero... Pero... Ya os digo. Los buenos trindamers... Se... Se... No, no, no. Cago en la leche. Si es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una menos. Yuhu. Corran, weis. Y ya está. O sea, yo me cargo a dos. ¿Por qué? Porque soy el puto trindamers. Pues sí. Me voy a hacer el... Me voy a hacer el Jomu. Porque necesito matar gente desesperadamente. Reducción de armadura. Reducción de enfriamientos. ¡Ugh! Va, dame esto. Que es un pelín más caro. Me lo voy a poner aquí. Y voy para allá. Wait for me, cogme. Wait for me. Que a este pavo nos lintamos. ¿Cogmau con... Con... Con de esto, eh. Todavía no me lo acabo de creer. ¡Ups! Y sin ulti. Como los pros. ¿Qué dices? Voy a por esto, chavalote. O sea, ni de coña voy a subir a pegarme con Lucian y con Bardo. Con los dos juntos. No, no voy a por nada, de hecho. Sí, voy a limpiar línea. Porque yo solo no me voy a pegar con ellos. Es posible que esté jugando un pelín cagado para el 10-2, ¿vale? Pero ya os digo. Si yo muero, creo que mi equipo tiene muy pocas posibilidades de hacer algo. Entonces... Voy a intentar no morir. Pero es que ya habéis visto. O sea, no... No tiene sentido jugar con este pavo. Vale, en teoría con el minion del cañón a nuestro favor. Deberíamos ganar la presión en la línea. Voy a ir preparando esto. Por si acaso. Se van. Venga. All mid. Vamos a tirar el minion de ese. Mira, eso se va todo. Perfecto. Vamos para allá. Está bien, está bien, está bien. Pues venga. Nos giramos, nos giramos. Vamos, gente. Venid acá. Que no vais a... Es que no van a hacer nada, realmente. Si fueran a hacer algo... Pues... Eh... Mira, 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 mira. Outer. No, 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 no. Que vienen, que vienen, que vienen. Buah, que bien hecho ahí zona. Me cago en el taño. Hijo de... La minésima... Hala, venga. Go win. Ya está. Go win. La doble easy de Tryndamere. Y ya habéis visto que lo he hecho una mierda. O sea, ha sido en plan... Ah, que tenemos... O sea, no, no. Ni hidor ni poñas. ¿Dónde va el G? ¿Por qué? ¿Por qué maestro G? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Wordnasher. Esto es una... Esto es una gilipolle. Pero muy grande. Y voy a acabar esto porque tengo ganas de acabar. Paso olímpicamente. Estoy ahora mismo con las manos fuera del teclado. Y voy a ganar esta mierda. Ya está. Sí. Lo dicho. Muy, 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 muy fácil jugar con Tryndamere. Sobre todo con la maestría esta de los críticos. La verdad es que te da una ventaja ridícula. ¿Vale? No las tengo todas. Si han cambiado ya la... El sistema de... O sea, si ya no te curas con los minions y tal. Creo que ya no lo hace. Por lo menos no me ha parecido que lo estuviera haciendo. Pero aún así ya habéis visto que sigue dando una ventaja espectacular a nivel 1. Abusando muchísimo de cualquier personaje. Bueno, espero que os haya gustado. Se me ha quedado un pelín más largo de lo que esperaba. Pero esto es lo que hay ahora mismo en el League of Legends. Aprovecharlo antes de que lo nerfeen. Porque lo van a hacer segurísimo. Y nada más. Nos veremos la semana que viene, gente. Hasta luego.